Una vivienda de la colonia Concordia en escárcega fue saqueada este fin de semana. Los ladrones entraron en horas de la madrugada, llevándose desde la cama hasta la estufa e incluso, e intentaron llevarse el lavabo, pero solo dejaron destrozos. El propietario de la vivienda aseguró que no denunciará, pues dijo, solo es pérdida de tiempo y a veces uno termina más afectado que el delincuente, pero si exigió más vigilancia policiaca en ese sector.